Presidente, nada más para solicitarle que se continúe, se le dé seguimiento al orden del día, como está establecido, y en el Inter, por supuesto, que le demos continuidad al tema y si es necesario una agenda política, ahí se considere y se contemple. Muy bien, he dado tiempo para que los grupos parlamentarios aborden el tema.